¿Qué ustedes harían? ¿Cómo accionarían con un tipo que acabas de conocer y que te dice Edwin, tu novia está bien rica, tu novia está sabrosa, está muy buena. ¿Qué ustedes harían? Yo le pongo la canción de Ramón Orlando, pero te la vendo. ¿Te vendo mi novia? No, 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 sin relajo. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Que te lo dice así, güey, tu novia está bien rica, con todo respeto, tu novia está bien rica, está bien sabrosa, está muy buena. Si me lo dicen con todo respeto, te digo gracias. Cuando alguien te dice con todo respeto, ya te está faltando el respeto. Y más aquí, güey. Cuando un dominicano te dice, escúchame, escúchame, comando, con todo respeto. Ya tú sabes que te lo va a faltar. Ya sabes que te está ir respetando desde ese momento que te está diciendo eso. Eso sucede con el mexicano, güey. Tú en México, en México es una cuestión machista, cultural, que yo te diga a ti como mi amigo, tu mujer, tu vieja, porque en México se dice, a tu novia se dice vieja, no es la mamá, es tu vieja, tu novia. Tu vieja está bien rica. Lo más seguro es que ese mexicano te empiece a dar puñetazos por toda la parte de tu cara. Dios mío, qué violencia. Es pleito seguro. Es una cuestión cultural y machista. Es eso como de tratar de mostrar protección hacia tu mujer. Porque ahí se supone que le están faltando al respeto a tu mujer. Al decirle, al decirle, al decirle, tu mujer está rica, le está faltando el respeto a tu mujer. ¿Y qué mejor ejemplo? Le está faltando el respeto a tu propiedad. Ajá. Ah, ok. Según el machismo. Sí, sí, a mi propiedad. Tan es así que ahí está el ejemplo del molusco con el luchador de la WWE, Dominic Misterio. Que está rica, o sea, que se ve bien. ¿Que está qué? Que está rica, que se ve bien, o sea, con respeto, como se dice en Puerto Rico. ¿Con respeto? ¿Crees que nada más puedes llegar aquí y decir, hey, tu vieja está bien buena, está rica y me voy a quedar aquí quieto diciendo nada? Eso no se dice. No, no, pero es con respeto, o sea, una jeva que se ve bonita. ¿Con respeto a quién? ¿A ti? A mí. Claro, y a ella también. Con respeto a mí. Claro. Lo entrevistó y creo yo que fue planeado, porque el sketch que hay ahí, entre que se dicen y que no, me parece que fue muy planeado, le dice Molusco, con todo respeto, tu mujer está muy rica. Y entonces el luchador se enoja, ¿está qué? Y le dice como que empiezan en el diálogo y finalmente termina aventándole un vaso de agua el luchador a Molusco porque dice, es una falta de respeto para mi novia, para mi vieja. Tú no puedes decirle eso a mi vieja, por más buena que esté, es una falta de respeto a mi vieja, ni siquiera es a mí, en obvio, sino es a ella misma. Entonces, son temas que… Claro, pero ni siquiera es a mí. Que cultura, sí, que culturalmente… Es a mí, ese es mío, eso es mío. Eso sucede en México, eso sucede en México. Claro. Para que el México te arme un pleito de una vez, hay dos cosas que el mexicano no soporta. La primera es que le mientes la madre, que tú le digas chinga a tu madre, al mexicano, te conozca, no te conozca. O sea, haya sido por cualquier disparate. Tú le dices chinga a tu madre y es pleito seguro. Allá en México la sociedad no está armada como aquí. No te sacan un bate, no te sacan una pistola, no te sacan mucho menos un machete, eso no existe en México. Es pleito seguro a puño, ¿verdad? O la otra es que te metas con la novia con la que yo estoy en el momento. Ay, si estoy en una discoteca, en una cantina, en un restaurante y yo me le quedo viendo, y yo me le quedo viendo a tu mujer. Y yo estoy diciendo, qué buena está tu vieja, lo más seguro que te agarre a madrazos. Aquí no sucede así, güey. Por eso les preguntaba, ¿qué harían ustedes si llega ahorita una persona y mira, tu vieja está bien buena, tu novia está demasiado rica? Bueno, mira, si Dominic Misterio me dice eso, porque es la envergadura a Dominic Misterio, yo le digo, gracias Dominic. Yo sería inteligente y le diría, gracias señor. Ahora, lo que le quilló a él fue la palabra rica. 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 Coño, que rica es una palabra muy rica. Sí, rica es que me la quiero comer, rica. Porque está buena, mira, está buena, ya esa palabra se ha socializado mucho, pero rica es una palabra como muy en la intimidad, tú ves. Claro. Sumamente insinuante. Sumamente insinuante. Pero imagínate cómo lo decía el caballo mayor. Oye, qué rico, mami. Ya, tú decías, oye, qué rico, mami. ¿Qué es lo que tú pensabas? ¡Fua! Se levantaba el campamento. Se levantaba el campamento. Pero mira la diferencia, güey. De alguna manera en ese contexto. Oye, qué rico, mami. En ese contexto, güey. Pero en ese contexto, así, hasta la Dominicana se siente bien, güey. O sea, es un halago. Podría ser un halago que, en ese contexto, como tú lo estás planteando del caballo mayor, por ejemplo. La Dominicana se podría hasta, coño, guau, ¿no? Se siente bien. Pero en México, güey. En el contexto que tú quieras, tú le dices, tu vieja está bien rica y es ofensa, güey. No es ni siquiera un halago a decirle tú, oye, tú traes una gran hembra. ¿Y tú crees que una mexicana, una mexicana, cuando le hacen ese tipo de halagos, se siente bien? No, no. O sea, está tan acostumbrada a ese machismo, está tan adherida a ese machismo residual. Tan es así, güey, tan es así que ahora ya hay una ley, güey, de que si yo en la calle le digo a una mexicana, qué rica estaba, qué buena estabas, güey, es acoso sexual. Ah, con razón. Si hay un policía, si hay un policía cerca, en la calle, y yo le dije eso, un tipo de piropo a una mujer, ella tiene toda la autoridad para ir con el policía. O sea, hay alarma para los piropos. Mira, me está acosando. Piropo a él. Oye, ya no puedes decirle en México a una mujer en la calle cualquier cosa, aunque sea, mi amor, tú caes como en las flores del cielo. Nada, güey. Con razón, el charro no sale de aquí. Eso es un acoso, güey. Y inmediatamente la policía te agarra y te mete preso. Inmediatamente, güey. Ya está protegiendo mucho a la mujer. Pero yo creo que hay piropos. Es una exageración. Yo creo que los piropos son un tema terrible, porque incluso en República Dominicana, aquí no está nada de eso regulado, pero yo sí conozco, yo he tenido parejas que se han sentido muy incómodas con eso de los piropos. Porque aquí son unas vulgaridades, güey, no. Porque aquí hay mujeres que, bueno, hay mujeres que lo disfrutan, hay mujeres doble moral. Por ejemplo, aquí yo puse en perspectiva a Noelia Jacín. Una ultraderechista comunicadora dominicana. Muy bonita. Que denunció una obra de arte genial del finado Jorge Pineda como algo pervertido, que daña a los niños, que era una muñequita. Arte degradado, como decía Hitler. Sí, arte degradado. Bien hitleriano lo de ella. Sí, qué bueno. Muy hitleriano, exacto. Donde hay una muñeca que tiene diferentes piropos. Una muñeca que tiene esa fisonomía, ¿verdad? De verdad. Curveada. De dominicana, curveada, de esas nalgas prominentes y ese tipo de cosas. Y diciendo una serie de piropos que no son piropos, ya son cosas hirientes, básicamente. Y ella denunció eso. Sin embargo, en un corte que ella hizo, dijo que no le importa que la piropen en la calle, que hasta le gusta. Entonces, tú sabes, tiene doble rasero. Al final del día, yo entiendo que las mujeres, aunque se acostumbren en México, creo que es, en ese caso, un ejercicio de resignación. Porque a las mujeres, por lo menos la primera vez, o las primeras, les hiere mucho. O sea, tú decirle consecutivamente, consuetudinariamente, mami, qué vaina tú tienes, diablo, qué vaina más grande. Porque, señores, las mujeres que andan montadas, eso no es nada. Pero en los barrios no es así. Las mujeres que caminan, que andan a pie, que llegan de la universidad, que pasan por el barrio y está el tigre ahí que hace nada del dienteo y lo que esté fumando hierba y lo que esté vaina. ¿Tú crees que le molesta eso? Pero claro que sí. Yo tengo una pareja, y tú la conoces muy bien, que eso a ella me lo comunicó varias veces. O sea, y cuando yo andaba con ella, los tigres, lo que matinaban era hacer, ¡Diablo! Sí. ¡Diablo! Pero ella me decía, tú ves ese que pasa por ahí, ese que está ahí. Cuando yo voy sola para tu casa, no es eso que me dice, fui. Coño, no debió decirte eso. Hasta te cae atrás. No debió decirte eso, Edwin. Porque no hizo nada. Él no hizo nada. No, pero no sé por qué. Pero una tentación. ¿Eh? Eso, mira. No, pero... No debió, no debió darte esa información. No, pero... Conociendo. De la Dios, pero no hizo nada, güey. No hizo nada. ¿Qué va a hacer con un tigre de barro ahí? Que no sabe que le saca ese... Pero tú no puedes sacar mi verdad. Pero, oye, no te enfoques en mi reacción. Enfócate en el infierno de ella. Pero mira... No, pero... Pero vamos a hacer una salvedad, güey. Para la gente que no es dominicana. Yo no soy violento. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo no... Yo no voy a ser el tipo... Hay de piropos... Que va a armar un lío por esa vaina. Pero, claro, si en un momento dado tú vas a agredir a mi pareja, pues, claro. Pero tú dices... Pero mira, hay de piropos a piropos. Pero yo no soy un tipo excepcionalmente violento. Hay de piropos a piropos. Si bien es cierto que el mexicano... Por ponerte un ejemplo, dominicano... Dominicano, también es vulgar. Muchos de los piropos que reciben las mujeres en la calle, el mexicano es un poco vulgar. Digamos un poco vulgar, pero aquí, güey, yo he escuchado, y tú lo debes de saber... Pero ven acá... Aquí es una exageración de la vulgaridad del dominicano hacia la dominicana. Y eso es lo que le fastidia. Saca la cédula. Eso es lo que le fastidia, lo que le molesta, le hiere a la dominicana. Porque no estás hablando de cosas, digamos, vulgares que pudieran ser un poquito aceptadas para el oído. Estamos hablando de cosas sexualmente grotescas. Y eso es lo común, eso es lo normal. Cuando baja una mujer con buen trasero, con buenos senos, el dominicano se explaya. O sea, te describe una escena pornográfica en un piropo. Y de lo más vulgar, entonces, a la mujer le molesta y además ya se acostumbra a eso. Tan es así que ni te hace caso la dominicana. Y cuando tú vas a darle un piropo bonito, digamos, poético, hasta ni caso te hacen. Porque ya están prejuiciadas a que va a venir la vulgaridad de un hombre. A mí me ha costado trabajo eso. Yo, espérate, nomás te quiero decir que estás bonita. Después que escuchan eso, se ponen rojas, güey. Porque están esperando a que yo llegue con una vulgaridad como la que dicen los dominicanos. Pero es lo que te estoy diciendo. Yo no creo que ninguna mujer, ya no solamente dominicana, sino en ninguna parte del mundo, le guste eso en sentido estricto. Yo no creo que le guste. Porque es que es una degradación, güey. En privado sí, güey. En privado les encanta. No, y en privado otra cosa. Ya en el ámbito del sexo, con alguien con quien tú quieres tener sexo, se vuelven locas. Y ahí se vale todo. Es otra cosa. ¿Tú piensas que la generalidad de las mujeres no se sienten incómodas con esa clase de piropo? Yo creo que la generalidad sí. No voy a decir todas, pero la generalidad sí. Pero una de las cosas que motiva a esa clase de piropo, de parte del hombre, es la vestimenta de la mujer. El cuerpo, güey. El cuerpo. Porque si tú ves una flaca, aunque venga en licra y tú ves una flaca chata, sin teta, sin nada, tú no le vas a decir nada. Aquí lo que provoca la vulgaridad es la voluptuosidad de la mujer. El gran paquete. ¿Cómo decía el merengue? Ese viene la mujer del bulto. Si tú quieres colar pa... Ah, no, no. Hay un merengue típico que dice, ahí viene la mujer del bulto. El bulto, para los que están allá que no saben, se refiere a la zona genital de la mujer. Aquí cuando hay una pronunciación, digamos, voluptuosa que se le nota a través del pantalón o de la licra, el hombre es que viene esa vulgaridad de lo que se imaginen ustedes. Pero si tú ves una flaca que no se le ve nada, difícilmente eres vulgar. Disculpa, pero lo primordial ahí es la ropa, porque el cuerpo ya es cuestión de gusto. A ti te pueden gustar tus voluminosas, como tú dices, pero a otro hombre le pueden gustar sus flacas y eso. El problema es que si la mayoría de mujeres aquí se sienten mal con ese tipo de piropos, eso debería reflejarse, pienso yo, ¿no? De alguna forma en algo de defensa de ella y las ropas sería lo que uno más viera en la mujer que vistiera un poco más rescatada. Pero no, lo que pasa es todo lo contrario, todo lo contrario. Cada día más las mujeres visten más desnudas, totalmente. O sea, ahora hay una moda de mujeres que se ponen unos pantaloncitos que tienen que ver la chapa de las nalgas. O sea, ya, claro, se le ve la chapa de las nalgas. Tú vas a los centros comerciales y tú ves a esas mujeres con la chapa de las nalgas fuera. Ok, yo puedo... Usted puede mirar. Usted puede mirar. No, no, yo puedo mirar. Pero lo que... Eso no queda derecho a tu... A tu decirle un piropo a una gente, güey. Ok, pero tú puedes mirar. O sea... Sin ningún problema. Si yo la veo, yo veo que ella anda con las nalgas fuera. Yo puedo incurrir en una falta de respeto al tirarle un piropo de eso subido de tono. Le estoy faltando respeto. Claro. Ahora, ella no está en falta con ese tipo de vestimenta. No, no. Pública. A nivel público. Está en su derecho. Está en su derecho de vestir como... Bueno, a menos que... A menos que usted vote por un gobierno. A vestir como ella quiera, sí, güey. A menos que usted vote por un gobierno... Ok. Con un gobierno revestido de autoridad moral. Bien. Y que la sociedad apoye que tienen que vestir recatadamente y a otra cosa. Bien. No, pero eso es un derecho, güey. Es un derecho a la libertad. No, no. Y yo... Tú tienes derecho. Tú tienes derecho a vestirte como te dé tu gana. No, pero yo estoy hablando ya de algo que puede pasar. O sea, puede que venga un gobierno elegido mayoritariamente que de repente haga este tipo de medidas. Toma este tipo de medidas. En Corea, güey, los hombres tienen que cortarse el cabello como el señor presidente... ¿Cómo se llama el de Corea? El presidente del Corea del Norte. Kim Jong-un. Kim Jong-un tiene que cortarse el cabello así. Prohibió utilizar jean de mezclilla a las mujeres, por ejemplo. Yo estoy diciendo algo y esto parece un relajo, pero mira, aquí hay una corriente en República Dominicana así, o sea, que es conservadora. Y hay una corriente que está ganando muchísimos adeptos, no solamente aquí, sino en toda parte del mundo. Porque lo que se piensa es que esa emancipación de la que tú estás hablando tiene que ver mucho con un hedonismo que ha destapado, y esto lo digo yo, el capitalismo liberal, que se pueden considerar por momentos excesos, donde lo que prima es el dios consumo, y si es dios consumo, es dios dinero. Entonces, si no hay ningún tipo de filtro moral, pues este tipo de régimen te lo puede imponer. Y va a haber gente, mucha gente que va a decir, ah, pues lo está bien. Muy bien, yo te voy a decir una cosa. Esa mujer que va con las nalgas afuera a un centro comercial, y que estamos obligados a respetar, ¿no? Ya no decir lo que uno piensa. ¿Qué pasaría si el charro bachatero va a Agora Mall sin camisa? Lo van a devolver. La entrada, lo van a devolver. Bueno, es que ya es otra cosa, porque ella no anda sin pantalones. Ella está con su pantalón. Vamos a ver. No sin ropa. Ahora, yo te voy a decir algo. Tú vas a la playa. El hombre puede estar sin camisa. Sí. Puede estar sin camisa. Va a tener los pezones afuera. Los pezones del hombre van a estar afuera. Es el escenario. Y es normal. No solamente en la playa, en muchos otros sitios. En tu casa, en el balcón de tu casa, tú te paras ahí y es normal. Ahora, ¿por qué la mujer no se puede quitar la camisa? Porque se la van a devolver. Coño, pero ya están enseñando las nalgas. Ya están enseñando las nalgas. No es una de nudes completa. Ah, no es una de nudes completa. No, es un filtro. Hay un filtro moral. Hay un filtro moral. Hay una barrera moral. No es lo mismo. Hay una barrera moral. Claro, no es lo mismo. No, yo te entiendo. Hay una barrera moral ahí. Claro. ¿Debería la mujer estar en toples? Debería estar en toples. Yo los otros... Yo eso lo entiendo. Los otros... No, no, no. Yo lo que digo es que deberían dejar entrar al hombre al centro comercial sin camisa si él le da su gana. No. Porque si él... También, también. Eso es lo que yo quiero. El hombre debería poder entrar. Como la mujer entra con la mitad de la nalga afuera, que la mitad de la nalga es una parte que está censurada. La nalga está censurada. O sea, ninguna mujer puede salir a la calle con la nalga afuera. Ah, no. Ella sale con la mitad de la nalga afuera a un centro comercial. Y, ok, hay que aceptarla. Ahora, el hombre no puede entrar sin camisa a ese centro comercial. Porque lo sacan. ¿Y qué le van a... Eso aquí en República Dominicana. De repente... ¿De agora? De repente habrá comentarios. ¿De agora? De repente habrá comentarios. Porque yo no he ido. Quizás en Miami. Quizás en una playa de California. Hablo de aquí. La gente puede... Porque uno ve... Pero es... Uno ve, por ejemplo, en esa zona a gente sin camisa andando. De verdad. Y no hay ningún problema. Pero es el contexto del territorio, güey. Porque en Miami, en la costa de Miami, en la playa, en todos esos bares, en los bares que están pegaditos a la playa... En los bares, la gente está sin camisa. Es lo mismo que en cabarete. Tú te vas a cabarete a todos esos bares que están ahí y tú estás bebiendo un trago sentado sin camisa. Porque es, digamos, el contexto que tiene que ver con la playa. Se supone que los cánones vaina, morales y toda esta pendejada del buen comportamiento te dice que en una iglesia tú no puedes entrar sin camisa. Aquí es increíble y estúpido, güey, que en la Catedral Primada de América, si tú vas en Bermuda, no te dejan entrar. Tienes que ponerte un pantalón. Antes, en el Teatro Nacional, si tú no ibas de traje, no entrabas. Ahora ya por lo menos te dejan entrar en jean y en tenis. Antes no era así, pero es una cuestión moral. Pero con lo que se refiere Maracayo, si bien es cierto que a lo mejor ahorita la moda es este pancito aquí de que se le ve la nalga, tú no puedes ser como hombre y llegar y un jean y quitarte la camisa y entrar ahora porque no es el contexto. ¿Por qué? No me has contestado. No, por eso, por lo que te estoy diciendo, porque no es un contexto donde tú puedas tener una normalidad entre la gente que está ahí para poder quitarte la camisa. Pero la mujer sí puede tener media nalga afuera en el centro comercial. Eso yo no lo entiendo. O sea, yo respeto que eso se pueda. Yo he ido al centro comercial, güey, con camisas que son un poquito más así, como si fuera solamente el brasier de la mujer. Yo he ido con camisas así, güey, que son pegaditas y me cubre solamente esta parte de aquí. Y no me han dicho nada. No me han dicho nada. Toda la espalda de la camisa esa que yo te digo me llega más abajo acá de la espalda Cuando tú llevas a tu hijo, a tu hijo, ¿verdad? Que es un preadolescente y ve a esa mujer que tiene la nalga afuera en Agora Mall, por ejemplo. Él me tapa los ojos, güey. A mí me tapa los ojos. Él me hace así cuando ve a una mujer que está voluptuosa, güey. Ella la chequeó, güey. Entonces él va, me tapa los ojos y me lleva a otro lado. Tú ves el efecto que causa en el niño eso, esa visión. Entonces, un hombre sin camisa no va a causar eso en el hijo de él. Un hombre sin camisa es normal. ¿Pero qué va a causar en las niñas, por ejemplo? No, tampoco. Las niñas ven hombres sin camisa en la televisión, ven hombres sin camisa en la playa, ven hombres sin camisa en los balcones de la casa, ven hombres sin camisa dentro de su casa. Es normal. Eso es normal, pero está prohibido salir a un centro comercial si tú no tienes... Bueno, yo te doy una cosa. Yo creo que estéticamente, sobre todo con el hombre dominicano, yo le prohibiría eso. Hay mujeres... Porque hay hombres... Con esos barrigones. Con esos barrigones, no, no. Yo creo que estéticamente yo... Pero tú crees que las mujeres... Ahí se impone mi lado griego. Mira, que tengo mi barriga. Yo mismo me prohibiría. Pero, a ver, ahí se impone mi lado griego. Estéticamente eso no está bien. Sí, pero hay mujeres que estéticamente son un daño a la vista también y que se ponen sus pantalones con los chichos que tú dices, pero por Dios. Se lo prohíbo también. No, no estoy hablando solamente de las que se ven bien. Se lo prohíbo también. No, imagina. O sea que entonces tú prohibirías en cualquier... No, no, yo no. Tú no prohibirías... No, estoy todo... No, digo, pregunto, pregunto. Tú prohibirías que entonces... Yo prohibiría, no. O te sumarías a que, ah, bueno, si la mujer puede venir semidesnuda... El hombre también. El hombre también. El hombre también. Y con los pantaloncitos enseñando la nalga al hombre también. Acuérdate que... El bultazo del hombre también ahí. Si lo tiene erecto, no importa. No, 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 ya. Y que déle para allá. Pero hay mujeres que parece que se ponen una chancleta ahí. Si tú quieres colar café, cuela, mete paquete. Entonces... Sí, está... No es igualdad, no es igualdad. Esta sociedad, sí, pero es una sociedad tan moralista, güey, conservadora. Ah, moralista para todos los que le convienen. Oye, como la vaina, güey. Pero para ver mujeres en cuera ahí, no. Ah, sí, aceptado. En Instagram tú pones a una mujer. Entonces no le puedes decir nada a la típica. En cualquier red social... Se ofende, se ofende. La doña que está en cuera ahí se ofende. En cualquier red social tú pones a una mujer con una licrita, sí, que se le ve bien marcada su vagina, sí. Se le ve la rayita de la vagina. Gana 3 mil seguidores o 5 mil y la halagan y guau, tú estás muy buena. Pero tú pones a un hombre con un bóxer sin camisa, ese es un degenerado, un depravado. Pierde seguidores, te dicen de todo, te dicen de todo. Primero homosexual. ¿Tú has sido víctima de eso? ¿Tú has sido víctima de eso? Claro, yo he sido víctima de eso, güey. ¿Tú has sido víctima de eso, el charro? Yo he subido en mi Instagram fotos sin camisa. Con la vaina y... No, 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 con la vaina no. Con la vaina no, no, no. Bueno, te la mocha y te la... Pero homocerectus, pero homocerectus. No, 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 no. Ah, eso sí, imagínate. Y me han dicho que soy maricón, que soy maricón. Ahí te insultan y la vaina. Sí, sí, sí. Y las mujeres también se ofenden y la vaina. Y tú sabes que, por ejemplo, luego hay ropa que te puede notar más el bulto, ¿no? Del hombre, por el color, por la luz, güey. ¿Qué sé yo, güey? Y un día subí una foto tomando café y se me notaba la vaina, güey. ¡Uy! Perdí como 3.000 seguidores, güey. ¿Tú estás de acuerdo entonces con los piropos? Porque te vienes, ¿tú estás de acuerdo con los piropos? Porque le digas, diablo, mami, ¿qué totazo tú tienes? Bueno, pero si ya lo estás enseñando hacia la clara. O sea, tú estás claro con eso. No, yo no te acuerdo más. Sí, güey. Eso no te da derecho a ti a decir... Eso no da derecho a tú decir esa vaina. La mujer se puede vestir como le dé su bendita gana y el hombre no tiene derecho. No el vaso de agua. No el vaso de agua no tiene derecho a decirle eso. A ti que echarte un botellón. Yo voy a proponer aquí que hagamos un corte sin camisas todos. En protestas sobre eso. Todos sin camisas y vamos a Ágora sin camisas. Trae a Mario, güey, que va a ser el primero que se va a quitar la camisa. Y vamos a hacer un like. Quiero ver si Mario que es verdad se va a quitar la camisa ahí. Mario es el primero. A ver si va a ser... Oye, si Mario lo hace, yo me encuero. No solamente me encuero. Oye, vamos a hacer ese reto, güey. Me encuero para allá. Si Mario se quita la camisa, este güey se encuera aquí. Yo me encuero aquí. Si Mario lo hace, me encuero. Yohana, que se salga para que no vea mis series. Señor, ok. Para que vean esta vez, me atrevo. Me atrevo. Pero Mario primero. Dejamos el tema de Molusco. Mira cómo lo votamos, el tema de Molusco. No, pero ojalá que te critiquen a ti, güey. Porque lo que tú dices es una vaina machista. Que me critiquen. No, yo no estoy diciendo la machista. Igualdad, igualdad. A Maracayla se le ha metido un anarquismo ahí. Si las mujeres pueden ir con las nalgas afuera. No lo conozco en este corte. Y eso, yo estoy diciendo sin camisa, imagínate. Los hombres. ¿Tú te sentirías cómodo ir a Agora, güey, sin camisa? Yo. ¿Tú te sentirías cómodo? No, yo no lo haría, no. Yo tampoco lo haría, güey. No, pero no. Porque yo tuviera cuadritos y vainas. Pero quien quiera ir sin camisa no puede. Ese es el punto, ¿me entiendes? Ese es el punto. El asunto, señores, votamos el asunto de Molusco. Tú dijiste que eso era planeado. Sí, eso está planeado. Yo no tengo duda de eso tampoco. Revisa el pedacito del diálogo y eso es planeado. Los creadores contenidos ahora, de un tiempo para acá, le han dado por crear las situaciones, falsear las situaciones, crearlas, guionizarlas y vamos a venderlo como que eso es verdad. Como que fue espontáneo. Eso es honesto. No, güey, claro que no es. Honesto no es. Honesto no es. Desde que ya tú estás planeando algo con una levosa y ventaja, tú sabes bien que ya estás incurriendo en algo indebido. No solamente en lo legal. Honesto no es, pero... A ver, a ver, honesto no es, pero... Pero tampoco es honesto cuando tú conoces a un panelista, conoces sus debilidades, son amigos, y tú sabes muy bien por dónde el flaquea, y que tú lo provoques y que lo lleves a ese punto de estallido, yo tampoco lo veo muy honesto, ¿eh? Honesto para el invitado, pero sí es honesto para tu audiencia, porque lo que estás tratando de vender es una espontaneidad, porque aquí el Molusco lo que se trata de vender es una espontaneidad a su público. Con el público es honesto. Pero, perdón, en este caso de Molusco no, si fuese así, si Molusco, si el invitado, este luchador, no hubiese sabido nada... Todo para mi público, mierda para ti, eso es. Bien, eso es honesto. A costa de tu salud mental. No importa, es que esa clase de producción siempre ha estado. Esa clase de producción donde, de las cámaras ocultas, donde el famoso programa de Benevisión, que locura, ¿te acuerdas? O sea, hay una parte que no sabe nada, y lo que se busca de la producción es una reacción espontánea, que eso es lo que tú vas a vender al público. O sea, hay una realidad ahí. Pero cada vez más esos programas van perdiendo adeptos, tú sabes. La gente, en un programa de cámara escondida, la gente cada vez más lo critica. Pero yo prefiero eso. Claro, pero ya no, ya no. Pero yo prefiero ese esquema donde hay una honestidad, donde el espectador sabe, ¿verdad? Que hay una parte guionizada. Una reacción natural. Y lo que están buscando es una reacción natural, exacto, espontánea, de la otra parte. Estamos claros en eso. O sea, no hay un engaño ahí para el espectador. Pero en este tipo de producciones, que ya es muy común hoy en día, donde vamos a crear un totalmente falso, y vamos a engañar al espectador. Porque es a engañar al espectador. Y tú ves gente que esa situación de molusco, que el tipo le tira el vaso en el agua, se lo cree, lo comentan, y se lo creen de verdad. O sea, ¿qué producción es esa? O sea, es una falta de respeto a la audiencia, al público. Y aquí, evidentemente, se ve que es falso. Bueno, ahí tú lo puedes ver. Pero lo fue que vive haciendo esa vaina aquí. Él vive haciendo eso. Se ha cansado de hacer eso. Él vive haciendo esa vaina. Es más, es más, los últimos rafagazos de éxito que él ha tenido es con vaina planificada en su plataforma. Digo, en su plataforma. Esa es una de las cosas que yo le critico. ¿Te acuerdas de que lo agarró? A Pío la distingancia que agarró y lo sacó. Dime, o sea... Y en este caso sí, el tipo estaba esperando que le echara el agua. O sea, a Molusco, tú lo veías como esperando... No, y las reacciones que tiene el pana, muy mal actuada. Molusco también muy mal actuado. Pero sobre todo el elemento delator. Un vaso plástico. A un invitado. Es un programa. No es estético. Ninguna producción te le va a poner a un invitado un vaso plástico para que beba lo que le hayan brindado. Café, agua, lo que sea, jugo. No, es un vaso. Es una copa. No, un vaso de cristal. ¿Me entiendes? Pero en todo caso, güey... Obviamente no le iba a tirar un vaso de cristal en la cara. No, no. Un libreto de lucha libre. De lucha libre mala. De lucha libre mala. De lucha libre... ¿Qué lucha libre buena, güey? ¿Qué lucha libre buena? Para no ofenderlo. De una cartelera del Club Los Cachorros, domingo a las seis de la tarde. Nada personal, ¿eh? Pero mira, en todo caso... Yo no estoy de acuerdo en este tipo de cosas. Mi adoptado... ¿Cómo se llama? Mi Cristo Rey que me ha adoptado. Yo no estoy de acuerdo en este tipo de cosas para tú crear contenido. Me parece eso. En este tipo de... En este tipo de situación de la que estamos hablando, yo no estoy de acuerdo. Pero en todo caso, es entretenimiento, güey. Estos canales, estos canales y más... No, no. Es idioteo. Es entretenimiento para los idiotas. Pero, ah... Para los idiotas. ¿Y de qué está yendo lo que está allá atrás? Pero no puede estar de acuerdo con eso, Fernando. No voy a generalizar. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo, güey. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero hay demasiado idiota allá afuera, güey. Demasiado idiota que está allá. Que lo que quiere ver es ese tipo de situaciones para él divertirse en ese momento. No está pensando cuánta gente nos ve a nosotros y cuánta gente ve a Molusco, güey. Nuestro contenido es para otro tipo de gente que piensa que quiere aprender, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de que está atenta a ese entretenimiento, güey, que son tontos, que son brutos, les divierte eso. Y ponen de su tiempo para ver un programa mierda con contenido basura y que finalmente les da un éxito porque tienen millones de views y hasta se hace viral. En ese sentido, él está cumpliendo su objetivo, güey. Molusco está cumpliendo el objetivo. Él no está pensando en que estoy engañando a la gente, en que esto no es falso. Él no está pensando en eso. Él está pensando en que me vea la mayor cantidad de gente. Está de acuerdo con eso. Y que sí, no estoy de acuerdo en eso. Pero lo que te quiero decir que en su estrategia le está funcionando, güey. Obviamente, porque estamos en una generación de estúpidos. Y para todo, hay para todo. Está para el idiota, está como para el historiador que sigue viendo los documentales interesantes de qué hay por ahí. Además, algo que yo pensé que se había superado, porque programas que estaban dirigidos a una clase, a una clase social que no tuvo estudios, como lo pueden hacer nuestros abuelos, algunos de nuestros padres, que programas como Caso Cerrado, aquí mismo en la Televisión Nacional se hacían ese tipo de programas. En el Roberto, Roberto, no es por no es Roberto. Sí, los casos. Tenía casos así. Tenía casos que evitaba a gente y que con conflicto todo era guionizado, todo era... Pero lo vendían como que sí, como que era real, que era totalmente un engaño. Pero yo pensé que eso se había superado. Ahora, este tipo... Sí, el entretenimiento, güey. Sí, el entretenimiento así, güey. ¿Cómo tú vas a entretener a esos imbéciles que son millones allá afuera? Mira la vaina esa de Laura de América. Sigue con un éxito del diantre, güey. La misma etapa de esa que tú acabas de decir, lo de los conflictos. También sigue sonando y le dan remix a los programas viejos, güey, porque a la gente le gusta consumir ese tipo de porquería. Y si consume, va a vender, güey. Entonces... Bueno, señores, esto es La Quinta Pata, El Charro Bachatero, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden, recuerden que si Mario Herrera se encuera, aquí yo también lo haré. Mario, encuérate, ¿para qué? Mario, encuérate. Bueno, quítate la camisa. Usaré el miembro para orinar esta taza.